Derrota inmerecida del Real Maricé en Mareo frente al Sporting B. Y es que cuando más acariciaba la victoria el segundo filial blanco, llegó el segundo zarpazo del conjunto asturiano y de Guerrero para colocar un 2-1 injusto en Mareo. Si en la primera parte hubo alternativas en el juego y ocasiones para ambos conjuntos, en la segunda el Real Maricé fue claro dominador del choque y disfrutó de las mejores ocasiones. Eso sí, faltó puntería de cara a puerta. Arranque trepidante de partido. Con tan solo tres minutos de juego, un extraordinario pase de Adama Touré lo convertía en gol el delantero Miguel Ángel Guerrero. Buen desmarque y toque por bajo para batir a Rubén. La reacción madridista no se hizo esperar, ya que dos minutos después, Barril espera la incorporación de Joel Johnson por su flanco natural. Gana línea de fondo y su pase atrás lo manda al fondo de la red Omar Mascarell de primeras. 1-1 y minuto 6 de partido en Gijón. Con el duelo de ida y vuelta se fueron sucediendo las ocasiones en ambas porterías. Eso sí, ya no se movería el marcador hasta bien entrada la segunda parte. Una segunda parte que dominó claramente el conjunto de Manolo Díaz. Un cabezazo picado de sobrino a centro de Álvaro López. Un centro de Dani Ramírez que no llega a rematar por centímetros de nuevo sobrino en el segundo poste. O esta acción individual de Burgi que se marchó fuera por poco tras rematar con la zurda. Fueron algunas de las situaciones de gol que tuvo el Rama Arice para ponerse por delante en el marcador. Perdonó el filial blanco y Guerrero con un derechazo cruzado en el 32 de este segundo acto ponía el 2-1 para los rojiblancos. A pesar del gol encajado el Rama Arice lo intentó hasta el pitido final. Total 2-1 para el Sporting B y ahora ya toca pensar en el próximo choque liguero que será este Jueves Santo frente al Real Oviedo en casa.